Buenas gente, estamos en GTA V, modo campaña, capítulo 7 creo Y bueno, estamos aquí con Michael, pero creo que voy a irme con Franklin, ¿no? A ver que tenemos por ahí con él Porque llevo los dos últimos capítulos jugando con Michael Y coño, me apetece ver si tengo alguna misión con este, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quieren pelear estos? Oye, no me dejan moverme Ahora, coño Vale, tenemos la L de Lester Franklin, tienes que afinar la puntería, si puedes, pásate un rato por la galería de tiro Mi puntería está cojonuda Eh, ¿este perro no era mío? Chop ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy andando ¿Qué? ¿Pero qué cojones haces? Tú también ¿Vais a pillar los tres? Coño, el perro No, al perro no le pego, eh Al perro no A los otros me da igual matarlo, pero al perro no le voy a pegar Esta que es nuestra casa, ¿no? Sí ¿Tenemos misión o algo dentro? Joder Puta mosca, tío Faque tu puta madre Hola, ya estoy en casa ¿Está mi hermana o mi madre? No tengo ni puta idea A ver, parece que con este no tenemos misión Porque la de Lester era con Michael Así que nos vamos con Michael Bueno, tenemos ahí la del interrogante Pero eso no sé qué es Tenemos dos interrogantes, de hecho Podríamos ir a mirar a alguno de ellos A ver, vamos a mirar este interrogante A ver qué es ¿Qué más está cerquita? ¿Qué es? ¿Es que no me llamo en el capítulo anterior? Cuelga ya que estoy llegando, tío No, tío, tío Supongo que ese será ahí de rojo A ver, ¿con quién tengo que hablar aquí? ¿O es dentro de la casa? ¿Eres tú? ¿No, no? ¿Quieres algo? No ¿Qué me coño me ha dicho este? Toma, hostia, gilipollas Y una hostia se muere Vale, aquí hay un interrogante No sé aquí abajo Porque no veo dónde coño es Pues nada, no parece que haya nada Me voy a llevar este coche A lo mejor este interrogante Solo puedo venir con el otro Pero entonces No sé por qué me sale el interrogante con este A ver, aquí tenemos otro interrogante Vamos a ir a este de aquí A ver qué es ese Dos kilómetros Hostia, cómo derrapa esto O sea, está la gente muy violenta, tío Voy andando Me insultan Vienen Me empujan Y luego el malo soy yo por matarles Hostia, este coche va bastante bien, ¿eh? Es eléctrico ¿Escucháis el sonidito? Bueno, es que creo que no tengo muy... Muy alto el sonido Pero se le oye al motor Me gustan mucho los coches así Yo tengo uno en el online Que es así, que es un así Bueno, tengo un par de ellos, de hecho Uno se llama... Ciclone, creo Y el otro es el XA21 ¡Tu puta madre! Es el mismo que el mío, ¿no? De hecho Este que estoy conduciendo Diría que lo tengo también De hecho Si no me equivoco Es un Coil Boil Tic o algo así A ver Si me lo pone cuando me subo Coil Boil Tic Este le tengo yo Porque me lo encontré una vez en la calle Y me lo encontré tuneado Era verde y rosa Y con las ruedas Creo que en azul o algo así Y dije yo ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Se lo robé al tío que lo tenía Y fui a guardarlo en mi garaje Pero me dijeron que no Que no podía guardarlo Oye, ¿y la marca no estaba aquí? Bueno, eso Que me dijeron que no podía guardarlo Y dije Me lo compro yo Me lo compré y lo tuné Se ha quitado esa marca No sé por qué A ver, vamos a la otra Y luego Después de tunearlo y todo No lo cogí O sea Y creo que No sé si lo acabé vendiendo Porque con la de coches que tenía Como para llevarme este Que mola y tal Pero No es ni el más rápido Ni el mejor Yo el que más El que más suelo usar Diría que es el centorno Es uno de mis coches predilectos Lo tengo en verde y morado El ciclón ese también me gusta usarlo mucho De motos De motos Tengo Bueno, tengo todas las motos Creo La que más uso Es la de Tron El Kuruma también lo suelo usar mucho Para misiones y tal Que va muy bien Pero bueno Yo soy de los que va normalmente con la MK2 Porque Me muevo más rápido Estoy un poco distraído Me muevo más rápido con la MK2 y tal Y para misiones de llenar suministros Y eso pues Es la que más suelo usar Conduzco como el culo A ese le he visto Lo que pasa es que quería atropellarle Tiene que haber uno aquí A ver si no desaparece la marca Tranqui Que no te voy a pegar, gilipollas A ver, aquí tiene que haber uno Esto no sé si es lo de extraños y locos O algo así Eres tú, ¿no? A ver ¿Qué pasa? Legaliza Que Borrillos, ¿eh? Seguro la balanza Es una locura Es la democracia en trabajo, amigo La democracia puede agarrar a mi maldita La democracia solo funciona cuando Las personas inteligentes Hacen lo que quieren Esto, esto es Tiranía por morones A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres drogar? No, gracias No, 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 no Esto no es borracha Esto es maná Y yo he creado a mí mismo No paranoia, no weirdos Un pasaporte a Nirvana Sí, ya Lleva magica No te jode Yo no fumo por eso, precisamente Bueno, a ver, fumo tabaco Pero no fumo No fumo porros ni nada Porque me fumé uno Hace ya años Cuando yo era joven Me puse tan malo Que dije, no, pruebo esto más Dice, no provoca malos rollos No que va Y le ha dado una calada Coño ¿Qué llevamos? Ah, vale Pensé que era un lanzallamas O algo así Seguro que son polis O algo, civiles ¿Cuántos tengo que matar? Hay que estar atentos No sea que me vengan de otro lado A ver, voy con una minigun, ¿sabes? Esto es un poco Coño Pulsar D para escapar Bueno, vamos subiendo habilidades Con esto Supongo que son infinitas las balas, ¿no? No me abruzáis, hijos de puta Abruzcáis ¿Quién coño? Que misión más rara Si es que para qué fumar, tío Ya está, ¿no? Supongo que será cuando se quite la música No me entiendo de nada Oh, me sienta bien Y después de eso, ¿viste? Las compañías de licorio Postan por una progresión continuada Con la progresión Que es una olvida Esa es una totalidad Oh, el hombre No me entero de nada Entonces creo que puedo Cuadrarte de tu apoyo ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos está sucediendo? ¿Qué? Autoguardado, sí Qué misión más rara, ¿eh? Movimiento verde, Michael A ver Mira, un 100% Vale, vamos a ir a la L El coche lo he dejado por el otro lado Pero, bueno Eh, ¿por qué tengo una escopeta? Esto es de De algún alien que he matado Que llevaba escopeta o algo Porque es la típica escopeta De los polis, ¿eh? A ver si veo un coche que me gusta Puedes pasar, no me gusta tu coche Joder, voy a tener que ir a por el mío O este mismo Este era el mío, ¿no? Bueno, ahora sí Este tampoco va mal Lo que pasa es que hay vehículos Que son exclusivos de Del online y tal Con permiso Es que me gusta más la moto Aunque me persiga la poli Coño, ¿dos estrellas? Qué pesados Vamos a intentar una cosa A ver si me sale Lo mismo me mato, pero bueno Esto, esto Ah, salto perfecto Espérate, me podría quedar por aquí Que lo mismo aquí Los pierdo Aquí seguro que los pierdo A ver, informe ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de informe? Vale, ya no me siguen Es aquí Coño, podría haber entrado directamente A lo mejor, ¿no? A ver, Lester Si tiene algún golpe preparado Para nosotros Tienen roto la cadera Lester, ¿eh? A ver, ¿qué atracamos? No, no lo es Un banco Porque una tienda No me va a dar Que hace una tienda Con dos millones En una tienda No saco ni 100.000 Si han tenido Una buena jornada 500 pavos A ver, Lester Un banco, tío El casino La idea no es Pagar la deuda Es que es obre Para comprarnos algo, ¿no? Que conduzco yo, ¿no? Porque tú Que es un Audi, este Pone Ori y no sé qué Pero es un Audi Rockford Hills Venga, para allá vamos Está cerquita Seguramente me choque Porque estoy leyendo Yo ya os digo Que nunca ha jugado El juego O sea, es la primera vez Esto que estáis viendo La primera vez Que yo hago esta misión La primera vez Que hago otro Alon Lane Si he jugado Obviamente Pero esto Una gafa Vale, yo me tengo que colar Y él desde el coche Me irá guiando A ver qué hay que hacer Joder, cuando parece Que las cosas están cerca Luego no es tanto cerca Vale, llegamos Esperamos un segundito Una joyería Vamos a robar Un segundito, gente Vamos a ver Es para ponerme las gafas A ver, hacer foto Hostia, ¿qué hace? Que le pego la otra Vale, vale Estaba probando Gilipollas Espérate Vamos a hacerle una foto Al culo Esta Señora Como que no sirve Si sirve Vale, vale Voy, voy Lleva Ah, no Que aquí no es Que es por el otro lado Lo recibo Creo que aquí He hecho yo Algún golpe En GTA No un golpe Sino Alguna misión O algo No sé si para el cortavitrios Con el cosatka O algo Aquí, lo angélico Me suena algo De drones Tal vez De omisión Del terror Bait O algo El alarma El keypad Está en la izquierda Cuando te vayas En la puerta A la puerta A la puerta Alarm Alarm Vents Cameras ¿Recuerdas? Las gafas Sonidos 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 Cameras Y el alarma Cuando te vayas Vents Estamos terminados Si te puedes Me darles una foto De la ventilación ¡Hola, me encantó! Necesito Picarle un poco de algo Para la mujer En mi vida Pero una de ellas Señor, seguro que podemos ayudarte Dime sobre ella ¿Qué es su gusto? Pobre Gracias a Dios Que me gustan Que me gustan Y mi esposa Estamos hablando No sé No quiero gastar demasiado Creo que Tal vez ¿10 grand? Nuestros anillos Comenzan en 8 Nuestros pendientes Comenzan en 12 ¿Qué es? 8000 pavos Un anillo Eso no tengo tanto ¿Eso no tengo tanto? 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 No, 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 no No usamos perfectas claridades Jules 18 karat gold 950 platinum No hay nada que lo mejor Vale Creo que solo te hiciste una venta Voy a mirar a mirar Pensé sobre eso Vuelve a ti, baby No te vas a ir a cualquier lugar Me entiendo Ok Gracias, señor Te lo tienes Vale ¿Qué tenemos que mirar? Vamos aquí a disimular Que no me voy Que no me voy Estoy mirando ¿Se hago foto a eso? Ah, mira la ventilación Ahí va Bueno Vendré otro día, señora Sois muy careros Tú, ábreme la puerta ¿Y cómo coño suba ahí? Me dice que suba el coche No me marca Ahora sí Tú me esperas aquí, ¿no, Lester? Tenemos botiquín aquí arriba Pero creo que no puedo subir Vale Vale ¿Por dónde coño es? Tengo que subir por aquí, ¿no? Imagino Quizás solo un coche de coche, ¿verdad? ¿Anonymous charred remains En la calle? Solo sabían Qué malo papi Tienen en sus manos Estoy en la pared Vale Usa los ojos Para darme un shot De la unidad de la pared De la pared Debe justo encima De la pared Vale Vale Sube a un punto elevado Ahora hay que subir más Lo que no sé es por dónde Punto elevado El más elevado es ese Joder, Michael Qué torpedes, tío Supongo que desde aquí ¿No? Espérate, subo más alto Bueno, eso de ahí está más alto Aquí te vale Es que no sé dónde coño Tengo que hacer la foto A ver, yo hago una foto aquí Vale, aquí no es Pues entonces Vamos más para allá Como me digas que aquí no es A ver si desde aquí Le gusta Más arriba, tío ¿Dónde cojones quieres que vaya? Debo estar de los cojones A ver, aquí arriba No me deja subir A ver, lo más alto Que yo veo O es la torre esa O esto Venga, ahora que Oye, si me tiro aquí Me mato, ¿no? Pero ¿Se fracasa la misión o...? ¿Me mataré? Espérate, a ver si podemos caer Es que me da pereza bajar Si estuviera un poquito más alto Y tuviera paracaídas o algo O si salto al árbol A ver Vale, sí, me mato Puto Michael A ver, lo intentamos Lo mismo tengo que hacer La foto otra vez Qué hijo Me manda otra vez Al tejado a hacer la foto Bueno, esto Como ya sabemos Donde tenemos que ir Es rápido Mira, cállate ya Habría que hacer una foto aquí, ¿no? A ver, primera foto Michael es tonto A ver si podemos hacer una foto Desde aquí A esto No le gusta No le gusta Voy, voy Y te me relajas El este Un poco coñazo La misión, ¿no? Vale, ahora vamos a bajar Como bajaría una persona normal Bueno, así no bajaría una persona normal Pero Yo sí Es muy patoso, ¿eh? El Michael Coño Que ya voy, Lester Que ya voy No te me impacientes, ¿eh? Ahora, sano y salvo Ahora, ¿qué? Ve a la fábrica testing Está cerquita Por suerte Gorda, quita de del medio Que te apropio Al final Al final no vamos a comprar un anillo Para el amante Vamos a comprar toda la tienda Y gratis Coño, puto coche Tampoco Que estoy escuchando Espera ¿Puedo que se volvamos? Sí ¿De la crew? Sí Hay este niño que me ha ayudado Quizá lo podríamos cortarlo No trabajo con amateurs No, no es un amaturo O si es, es un amaturo Es un amaturo About to turn pro Y me da, Lester ¿Sabes lo que dicen? Hey, es tu funeral. Al menos uno de ellos. Los trabajadores tienen sus usos. Ok, voy a montar esto. Muy bien ver que los métodos han cambiado. Bueno, tenemos que descubrir lo que estamos haciendo. Todos los equipos, los roles, el trabajo de preparación. No quiero dejar evidencia detrás en un drive duro. Así que sí, los métodos no cambian. Tareas, evaluar la seguridad, está hecho. Decidir estrategia y elegir equipo. Supongo que si elegimos hacerlo con gente, cobraremos menos. Habrá que repartirlo. Recuerda los métodos. Si vamos a ser inteligentes, agregamos un poco de gas de gas en el sistema de aire, agregamos los caballos mientras todos están fuera. Tienes que agregamos el gas, por supuesto, pero el control de la gente no va a bajar, y eso va a mejorar la toma. El cover es el control de la contaminación, así que no uno va a mirar dos veces cuando estás usando las mascas de gas. Eso significa tener un control de la contaminación de la contaminación. Real awkward, pero esta es la arma favorecida por L.S.P.D. Tacticales, así que uno de sus caballos probablemente es un buen lugar para mirar. Un hacker puede disarmar las cámaras. El tiempo depende de su habilidad. El alarma va a funcionar en la misma ventana. La estrategia de entrada es más o menos la misma para ambas opciones. El driver que vas a elegir, por supuesto, va a generar algunas bicicletas. Ves de la habitación, y haz tu camino a través de la nueva tonelada que están buscando del perro del perro. En sigilo o a saco? Yo creo que en sigilo mejor, eh? A lo loco o con cautela? Yo creo que con cautela es mucho mejor, eh? Le estoy dando la B, eh? Con cautela. Hostia, se lleva un 14% el cabrón. Vale. Supongo que este será para que nos de las motos. Este cobra 8. Vehículos? Es que claro, lo mismo me da una mierda vehículos. Supongo que me da igual, eh? Yo contra menos me quiten. Este me quita 14, 8 y 14. Son dos, no? 14 y 8. Que cambia? Bueno, el que me quita 14 pone que mejora de vehículos. Y tiene más compostura. Y conduce mejor. ¿Pero me va a llevar él? Supongo que no. Supongo que conduciré yo, no? Voy a contratar a este. Ah, ok. Este es un nuevo sangre. He visto a él drive, pero no lo he visto bajo la presión. Las armas. Ahora esperamos mantenerlo quieto, así que este hombre no debería hacer mucha diferencia. Claro, si es en sigilo no hay follón. Así que si nos obligan a contratar a uno, al malo contra menos paguemos. Esto es lo que hacía yo en los golpes siempre. En el online. Vale, el hacker sí que es bueno contratar a uno caro, eh. Puede que no sea tan bueno, pero es entusiasmo. Sí, este es el tío que conocimos. Sistemas, desencriptado. Esta es la mejor. Es rápida. Lo que pasa es que realmente habría que hackear. Sí, no? A ver, siempre es recomendable que para el hacker pagar más. Porque si te da más tiempo robas más. Vale, tenemos que robar equipo fumigador, botes de gas, tal, tal. Bien, bien. Ah, bueno, y la parte de Franklin también, ¿sabes? Bueno, gente, no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Misión superada, ojear la joyería. Vaya mierda misión. Vamos a dejarlo por aquí. Imagen perfecta, ¿no? Continuar. Supongo que se ha guardado, ¿no? No sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, lo vamos dejando por aquí, porque creo que llevo así 35 minutos. Así que poco más, gente. Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo. No sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo.